hello sobrevivientes como están aquí tito me acompaña finius están escuchando mensajes de whatsapp justo cuando le doy a grabar es cuando me empiezan a llegar los whatsapps porque claro que sí vamos a cerrar la ventana perdón por eso pero ya saben estamos en youtube vamos a seguir la serie con visuales con el vídeo así que si estás ahí en spotify amazon y ivox amazon music ya sabes puedes venir aquí también a verlo si no solamente quieres escuchar el audio y no sé yo quiero empezar diciendo que predecible la gente y mira que lo dijimos al empezar la reseña de la semana pasada y así fue te gustó más y así fue este capítulo es decir de primeras que me gustó me gustó mucho más que el 3 pero sí o sea no decepcionó la gente o sea yo en plan caricaturizando dije diez veces la frase y aún así en los comentarios lo típico que ha estado pasando pues en todo internet si criticas las el capítulo 3 o si no te gustó el capítulo 3 claramente es porque odias a los homosexuales eres un heteronormativo de o sea gente por favor sean serios sean serios es que que predecibles son y mira que lo dije diez veces pero bueno es que hay gente que no que no que tú eres tal cosa y de ahí no salen esa es la época que vivimos y y da esta semana viendo la reacción a otras reseñas viendo que ha salido hbo ha salido del que si nil rockman y que y toda esta gente a decir en un comunicado oficial que a la gente que no le guste que no lo vea sea súper infantil que estamos en el patio del recreo que estamos en bachillerato dan entiendo la gente que diga pues dejo de ver la serie que también me parece una reacción exagerada y no tiene por qué porque el resto de la serie no va a ser eso pero sí que los entiendo simpatizó con esos dices qué pasa me tiene que gustar sí o sí todo lo que lo que lo que tengas que ofrecer un poco un poco casanova no el bardo casanova claro y si no pues es porque soy tal de box y si no es porque soy tal y si no te gusta no lo veas que súper es súper infantil y cómo se nota que es esa y esa respuesta por parte de de hbo desde los de las tablas se confirma básicamente que están utilizando colectivos para usar eso lo estaban buscando esto están usando colectivos para escudarse de críticas y x para hacer su propaganda y eso no sé qué y anda que no fuimos intentamos ser justos con la serie no somos el típico canal que decimos el izquierda estúpida jeje y no vamos a ver la serie sabes intentamos ser un pelín más lo que no aporta la nada la trama no aportó nada ya está porque es tan difícil admitirlo la gente aquí haciendo gimnasia mentales de no se aporta porque no no aporta nada no aporta nada a esta trama de esta serie para ti sí porque tú jugaste el juego pero hablamos de la postura desde el punto de vista alguien que no ve que no jugó el juego o sea como un un viewer casual no aportó nada exacto no aportó nada en cambio este capítulo es todo desarrollo joel ellie y por eso me gustó a pesar de que tiene sus cositas unos cambios que a mí bueno lo de siempre que digo bastante cambio sí que porque cambiaron eso del juego en fin pero mira por ejemplo detalles que se explican en la serie que en el juego no hace falta pero me gustó que lo explican aquí aquí explica joel porque las carreteras están despejadas cosa que yo siempre pensé en cosas de mundos apocalípticos y en el juego por ejemplo en el juego de estos más más tiempo a pie con ella y no tiene por qué explicarte eso pero como esto es una serie es un medio completamente distinto si me pareció inteligente decir oye por cierto que aquí esta es porque los de fedra con sus tanques pasan y no es por una cosa de mantengamos las carreteras despejadas para que la gente pueda pasar es para que fedra pueda pasar con sus tanques y su vehículo ya está sin más pero mira ese detalle me gustó porque claro tú lo vas a estar pensando dices como retiran estos vehículos y todas esas cosas por ejemplo contándole a él y detalles de cómo era el mundo antes de el apocalipsis vemos recreación escenas recreadas del videojuego como lo de escuchando la radio en el coche así me pareció un pelín forzada la escena esta de la revista gay y la recreación me pareció forzada nueva versión natural pero bajar como siempre se estudió el joel del juego pero no invita bien al joel del juego entonces se nota que querían tener esta escena porque en el juego es así la escena chistosa de ojo él y viendo ahí la revista de porno gay yo la hice no sé no muy cómodo pero no me pareció recreada de una manera así orgánica me pareció un poquito forzada tenemos que hablar de los chistes hablaremos de los chistes de lo que es la recreación de el mundo post alíptico de eeuu me gustó bastante hay planos donde ves claramente ahí que uff el cgi se nota que se nota que los coches son son falsos son digitales pero hay troje que queda bastante bien qué más a ver joel poco a poco a mí no diría que abriéndose más con ellie pero sí o sea como al final del capítulo qué es lo que no te gusta a ti de joel a ver no me gusta el personaje no me gusta el personaje creo que lo están ablandando si es demasiado blando y no me gusta no me gusta además como aquí tiene mil achaques en el juego no me acuerdo qué edad tenía pero aquí han dicho 56 años en el juego parecido sí en el juego creo que me parece un poco excesivo está está sordo bueno si está un poco sordo es verdad por este este joel y es un blandengue bueno tanto como blandengue no pero es más blando que en el juego más blando que en el juego y y creo que aposta ya que me suena de alguna entrevista que ni le ha dicho que que sí que buscaban hacer eso y y nota no sé yo estaba ya en este cuarto capítulo y estaba diciendo el juego tampoco es que brille por su acción desenfrenada pero la serie yo esperaba un poquito más de acción y en este capítulo digo me cago en la leche y macho ya llevamos la mitad del capítulo y no ha pasado nada y por fin llega a una escena que tiene un poco de acción sí y no te creas que yo hace mucho vamos que casi le matan sí no pero a mí a mí me ha gustado a mí me está gustando el hecho de que no tenga tanta acción sí sí ya sé que va a sonar raro pero recuerda que el juego lo que lo hace famoso es el desarrollo de estos dos personajes si el juego no es no es acción por acción no es jungla de cristal no es depredador entonces me está gustando más lo que es enfocarnos en estos dos hay una frase de neil drogman que es la historia de the last of us es la historia de joel y ellie sin más y estoy de acuerdo con él o sea por eso me gusta a mí el juego y por eso estoy siguiendo yo la serie entonces claro en el capítulo 3 me dices que solamente la vida de frank y bill que encima solamente es eso como en un capítulo cuál es la palabra que ya no sí exacto como que parecía de relleno claro yo paso de eso si me dices si me dices que vas a desarrollar a bill y frank para que luego tengamos el contexto de su actitud con joel y luego ver cómo se pelea con él y tal y cómo se desarrolla esa parte de juego la serie perfecto que es lo que yo pensé que iban a hacer pero se hicieron ese invento rarísimo de no 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 y una historia alternativa entre bill y frank de amor que te lo juro parece un spin-off exacto parece un spin-off un capítulo cerrado es la palabra que todo un capítulo cerrado dice ok whatever pero aquí ya otra vez estamos volviendo a adaptar el juego que es lo que yo quería the last of us bill y frank pues sí lo podían haber hecho claro y desarrollar la historia y a lo largo de claro y me gustó que hayan puesto la escena esta de te acuerdas del juego cuando joel sale uno en la carretera decir estoy herido y luego yo dice belly monte cinturón ok primer cambio es que en el juego yo la atropella a semana y lo mata así y aquí no no la atropella no lo mata chocan y bueno mira a ver para que quede realista me ha gustado que solo le atacan entre dos y luego salen uno tercero ahí por detrás porque tampoco te vas a poner aquí contra 20 sin otra 20 como en el videojuego porque te saca te salga de la serie entonces esa es una buena decisión exacto joel contra dos que ya es más que suficiente y ok y les gana luego sale el de detrás del el cuchillo te acuerdas la escena del juego que aquí el cambio es que en el juego eso es mucho más adelante y sucede en el lobby de un hotel creo que sí exacto no no sé si no vi pero en un hotel y aquí han decidido adelantarlo y en el juego el y le dispara en la cabeza al tipo ese que está atacando a joel pero aquí no han cambiado que él y solo dispara por la espalda y es yo el que luego lo mata a sangre fría y a cuchillos sin gastar una bala bueno también tiene sentido que le mata a cuchillos para no alertar a todos los demás exactos actos actos pero que el cambio esto ya es mi opinión a ver tú lo que dices quieren hacer a joel más a la vez más blando pero peor persona por matar y el y a la vez más inocente sea como tirándolo al lado opuesto de lo que vemos en juegos tú crees que es verdad que cuando ella le pregunta si ha matado gente inocente eso se queda pero eso es del juego si eso es igual además que que es gente inocente yo también soy inocente claro que es gente inocente que no que no me han hecho nada en exacto bueno que él ha estado en ambos bandos es la frase que se hacen tanto en el juego como en la serie y es como que a ver me vas a juzgar pero yo creo que ella no le está juzgando por eso no era una pregunta sólo exacto es es curiosidad es pura curiosidad es pura curiosidad y más bien él no le va a importar es como lo es más si yo él dice claro que maté gente inocente de lidería o cool sabes no sé así lo veo así lo veo yo con esta él y pero si yo noto que aparte lo que tú dices que se ablandó yo porque en el juego no sé si te acuerdas le echa tremenda bronca después de justo salvarle la vida le dice te dije que con la pistola exacto te dije que primero que no vengas y segundo me alegro de que no me haya disparado a mí con la pistola o algo así por accidente es entendible porque le echa la mega bronca y aquí no aquí yo estaba esperando esa escena y aquí no en ningún momento le echa la bronca es más le pide perdón ella le dice como que intenta lanzar balones fuera que no se haga no le eche la bronca por lo de la pistola así no sé qué y no sé cuánto y así vale y luego le enseña hasta manejar la pistola ya sí me pareció como muy apurado eso muy pronto yo creo que pero claro como es un yo el distinto como bien dices si tiene sentido que esté en plan bueno que por eso y te le vamos a dar pistola además que es lo que yo te decía hace un par de reseñas que este yo pues no es yo tiene la cara de pedro pascal además esa de perrito apaleado no es lo que yo dije hace dos reseñas exacto desde perrito triste claro que es que su cara su cara va con eso sabes sí que muy bien es el yo es el cambio de actitud de joel que han decidido poner para la serie y ellos sabrán pero yo prefiero el del videojuego ya está ok nos introducen a la chica está la mujer bueno que no sé si ella es la líder la líder del pueblo exacto son lo típico como lo que ves en los juegos de fallout y las todas como se llaman los saqueadores y tal sí bueno le quieren dar un poco de contexto y de profundidad a los bueno no son fedra son los saqueadores exacto exacto no son ni fedra ni luciérnagas si van en contra de fedra de hecho exacto directamente bueno yo les que ha dicho directamente son gente y ya está son igual de peligrosos que cualquiera vemos que esta gente sólo sirve para darle más profundidad a sam y henry porque los han nombrado los negritos del juego entonces vale le han querido dar como un motivo para encontrarnos con sam y henry qué te parece la estrategia también es un cliché qué te parece justo antes has puesto la imagen cuando ella le apunta a la cabeza al doctor para que le diga esta para que le diga dónde está claro le dice crees que no lo voy a hacer me estás preguntando que dónde está que sacas pegándome un tiro en la cabeza si es absurdo disparar a alguien amenazar con dispararle a la cabeza para sacar la información dispararle a una rodilla y vas a ver cómo habla yo lo que no he entendido en absoluto es esto ella le está amenazando a él él es un doctor que le conoce a ella de toda la vida sí y claramente le dice en plan no tienes huevos de dispararme y luego exacto y es más que luego dice encima soy el doctor del pueblo entonces luego viene un guardia le dice oye kathleen creo que se llamaba kathleen sí kathleen ven para acá que hay que nos han matado unos cuantos y tal ella sale dice le pregunta al tipo le vamos a salvar la vida del tipo dice no ni con un doctor le vamos a salvar la vida vale perfecto pues vuelve y le pega un tiro al doctor y lo mata sangre fría y después no me quedó nada claro pero es que el cambio de personalidad ha sido muy esto muy chocante no si le abre me la puerta le abre la puerta le pega y le pega un tiro porque para empezar porque para empezar yo no me creo yo yo no me creo que aunque no colabore tú vas a matar a un doctor en los en con la que está cayendo claro no tiene sentido claro no me lo para no me lo para demostrar para enseñarnos que es un personaje malo no que es que está dispuesta a todo claro pero lo habría hecho antes y antes le estaba y antes casi se le cae una lágrima sólo con apuntarle la pistola en la cabeza entonces no tiene ningún sentido para mí esa escena y que fue que fue lo que había en el en el sótano ese el suelo se movían es uno de esos chascadores de los gordos del juego de los que las esporas si yo sospecho que es uno de esos sí pero bueno antes de eso aquí estamos en la escena que decíamos yo siendo súper amable con él y pidiéndole perdón eso no es justo con tu edad en el juego le habría dicho niña rata te dije que te quedes quieta que no toques que no vengas que lo tengo bajo control y ella aquí en plan no es la primera vez que hago daño a alguien que ya veremos un flashback claro ya tenemos un flashback de eso la sonrisa que tiene que la pistola por cierto hay una escena cuando están atacando a joel y ellie donde se supone que bella ramsey tiene que actuar como que tiene miedo y no estaba actuando directamente o sea si me permite esa ligera crítica la señorita o señorite bella no está actuando se lo tienen que ver pongan otra vez la escena ahora cuando acabe la reseña justo cuando chocan la camioneta y les están disparando y él le dice de correr escondite detrás sí sí y ella se queda en plan sin emoción no están asustadas ni nada me pareció curioso que ya que hayan mantenido eso así pero bueno por lo general tampoco me quejo mucho yo he visto gente que dice que directamente ya no sabe actuar y que no sé qué pero si es bastante buena de hecho yo creo que no superan el hecho de que no se parezca a él y la del juego pues la voz y incluso en algunos momentos la clava si yo también igual que tú incluso la voz que dices muy parece el juego de verdad sí y aquí está lo que dicen van al sótano y sospechan yo creo que ellos él sabe el tipo este él sabe que ahí de ahí va a salir algún bicho o un mostrenco y él también otro cliché otro cliché a ver cuál es el cliché se lo tenemos que contar a todos no ya lo contaremos más adelante cuando cuando el bicho se despierte se lo contaremos efectivamente a vale ya sí porque hay que lidiar con sam y henry primero es más importante eso al parecer que habrá hecho sam y henry bueno sam en este caso pues para el siguiente capítulo si se están escondiendo de las fuerzas de seguridad del pueblo de las fuerzas y cuerpos de seguridad de este mini estado y bueno está cerca de kansas city no sí porque justo había un túnel bloqueando el resto del camino entonces tienen que cruzar por aquí y sale el famoso libro de chistes de ellie a mí mira a mí me encanta un chiste malo lo admito los chistes malos me encantan ahora lo que tú lo tuviste el capítulo en inglés yo vi el capítulo en inglés y eso es lo que lo que quería decirte yo lo vi en inglés con subtítulos en español entonces ok cuéntame uno de los chistes a ver ahí está el último chiste con el que con el que por fin joel se ríe si le dice como se dice diarrea en africano ay dios como y le dice mucha caca o algo así y eso es lo que recuerdas el del espantapájaros también había ha contado uno de una foca cuando iban en la camioneta que yo pero bueno cómo se les ocurre no tiene ningún sentido o sea esto es problema puro de la traducción claro lo quiero escuchar por eso es que yo siempre le digo a la gente aprenda de inglés no hay contexto no hay ningún contexto pero esto de dónde viene de la foca claro que me lo estaba preguntando yo también yo dije a ver qué me dice finius sí con lo de la foca y los focos y pero esto que es ya y con el de digo no puede ser el último chiste el que le cuenta y que dice en original en original pone mierda no me acuerdo ahora lo tenemos aquí vamos a ponerlo con el que se ríe no sí a ver a ver yo creo que se ríe yo creo que yo se ríe del chiste más que nada por soltar tensión sí no claro o porque creeré o también sospecho que es un momento que le hizo recordar a sara y bueno es verdad que ya en el capítulo ha habido mucho avance en la relación entre ellos y si ya se ve claramente que él le empieza a caer bien si la empieza a considerar aunque la sigue llamando paquete no como si cargo en inglés y se encarga yo cargo paquete exacto pero es un momento gente estoy buscando el chiste como una juan y y y vale 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 el chiste es en inglés sabías que la diarrea es hereditaria y yo le dice como si porque y en inglés dice because it runs in your jeans sea porque corre en tus genes lo que pasa es que la palabra genes en inglés es jeans pero la palabra pantalones es jeans también o sea que suenan como la misma palabra ok se entiende no el chiste mucha caca como se dice diarrea en africano en africano así en general yo habría dicho sabes cuál habría dicho yo si me toca a mí traducirlo como se dice diarrea en japonés cajas agua esa es exacto esa es la vía hay una de esas que yo sí se sabía y se sabía en la del espantapájaros y se ríen y me gustó me gustó mucho ese momento la verdad yo riéndose yo creo que en el juego no debemos reírse estuve intentando pensar y no me suena que en el juego se ría gente pero ella ella en el juego también contaba los chistes bueno los contaba pero él no le hacían ni puta gracia claro en el let behind se ve hay escenas de del libro de chistes y demás si hay más chistes de esos buenísimos saben una cosa yo tenía uno de esos libros de pequeño yo tenía uno de esos libros de chistes así infantiles en inglés y me encantaba sea yo era el y o sea yo soy el y o sea me veo reflejado en en este personaje porque eran buenísimos esos chistes buenísimos espérate a la temporada 2 a ver si te sigue no hay no no en la temporada 2 ya os digo yo que aquí va a haber puro hate hoy cada capítulo así que vamos si por eso es que mira vamos a disfrutar de algo bueno o competentes mientras lo tenemos gente porque en este canal de las tabas 2 no es bienvenido como videojuegos bueno a ti tú no lo odies tanto que yo lo disfruté tú lo disfrutaste sí y de hecho lo tengo obviamente por lógica lo tengo más fresco que en las tofas 1 pero hay más momentos que estaba intentando recordar de disfrutar de las dos porque hay algunos momentos que son muy intensos y me la historia digo la historia no tiene ningún sentido bueno sí vale pero a la hora de él de la jugabilidad del game play me algún momento me me gustó bueno lo que no te gustó este capítulo sí me gustó tampoco me un 6 le daría un 6 y medio un 6 y medio porque porque tan bajo porque tampoco tiene nada especial luego lo que más me gusta es que haya avanzado la relación entre yo y si él y ya se vea claramente que yo un eso es lo importante la protege siempre va a protegerla ponte el cinturón cuando sabe que le va a pasar en el bosque cuando están durmiendo claro sí escóndete haces todo otro además de detalles como las coberturas detrás de las cosas verle avanzar agachado son detalles que están que están bien muy bien y el capítulo acaba en un cliffhanger con sam y con henry y a ver que lleva en rienda en la en la cara ese maquillaje que te pareció parece una tortuga ninja los en los ojos sí sí es como más anaranjados no la zona de los ojos sin hacer gente pero sí próximo capítulo la parte del alcantarillado con sam y henry se van a cambiar los roles te acuerdas en esa parte del juego sí que uno va con ella sí sí y de verdad que se trata esto de que porque están oyendo porque están oyendo sam y henry y creo que en el juego eso no nos cuenta así que ya y una otra cosa otra cosa antes de irnos y a ver cómo cambia la historia de estos dos porque tú te acuerdas de cómo acabó ese en el juego me acuerdo de cómo acaba pero no me acuerdo bien de tengo todo todo muy difuso es igual me tengo que ver si tienes que ver un gameplay porque yo estoy convencidísimo pero vamos además lo voy a decir aquí para que quede grabado en el récord estoy convencidísimo que van a ser un tremendo cambio radical como hicieron con billy frank estoy convencidísimo que lo van a cambiar no va a pasar de tener muchos cojones hacerlo así en una serie por eso te digo que lo van a cambiar si sería de demostrar muchos cojones hacerlo así en una serie por eso te digo que lo van a hacer eso en una serie van a ponerles no sé no sé qué decir bien sabiendo el cambio radical de lo de bill yo creo que harán algo similar lo que harán acabar en una nota positiva sam y henry derrotarán a la malvada del pueblo a la tirana esa y sam va a ser el nuevo presidente del pueblo una cosa sí 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 sea una cosa así absurda que se me ocurre algo así cuando en el capítulo uno ya vimos cómo mataban a un niño podrían tener huevos de hacerlo otra vez matar a otro niño aquí buenos a ver para ser justo sólo se ve cómo le inyectan y luego un champ ya está muerto sí por eso sería mucho más radical ver cómo lo ejecuta y su propio hermano haría la típica de poner la casa por fuera y el disparo de momento no hemos visto nada así tan tan heavy a quizás lo de la muerte de sara en el primer capítulo tal vez pero sí así que ya saben gente hoy no va a haber polémica no sé pero para el capítulo de flashback de left behind como no nos guste no hacemos review porque total si decimos que no nos gusta es porque odiamos las lesbianas no sé y ahí le llegaba a dar un beso sí sí le da un beso a la otra sí bueno pero bueno sí ya veremos gente sí está mejorando me gustó mucho más que el capítulo anterior hay capítulos que he vuelto a ver como el capítulo 2 me gustó mucho ese capítulo hay capítulos que no quiero volver a ver en mi puta vida como el capítulo 3 joder y ya está no pasa nada por decirlo si es que es nada debería exacto no sé por qué se están formando bandos en internet de te tiene que gustar cada segundo de todos los capítulos o eres tal por favor y hbo no está ayudando con esos comunicados de si no te gusta no lo veas por favor no sean infantiles tendré que verlo para ver si me gusta y si no me gusta tendré mis motivos tienes que hacer lo que dice el tipo este cállate así sí así que nada gente nos vemos la semana que viene chaito adiós el sábado sale un capítulo si el sábado sale el sábado por la mañana hay nuevo capítulo vale así que no no nos vemos la semana que viene nos vemos este fin de semana chao y 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